hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal de malia lobet espero que lo esté pronunciando bien y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este canal que aquí como pueden ver al día de hoy tiene 16 mil suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir al canal de malia y bueno vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal posteriormente conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido y finalmente conocer cuáles son sus vídeos más populares recuerden mis queridos amigos que es muy importante hacer un análisis del canal para posteriormente hacer el cálculo vamos a iniciar conociendo qué tan activo se encuentra este canal y bueno su vídeo más reciente lo subió apenas hace 22 horas y ya tiene más de 47 mil visualizaciones el segundo más reciente hace tres días con más de 24 mil el tercero más reciente con más de 23 mil hace ocho días el cuarto vídeo más reciente hace 11 días con más de 36 mil y su quinto vídeo más reciente hace 12 días con más de 18 mil visualizaciones aquí como pueden apreciar mis queridos amigos en un mes ha subido más de 10 vídeos lo cual quiere decir que es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido ella a su canal y bueno su primer vídeo fue un vídeo corto lo subió hace 11 meses y tiene 1112 visualizaciones al parecer comenzó haciendo vídeos cortos el segundo con más de 1200 el cuarto ya un vídeo más largo con más de 3400 y su quinto vídeo también un vídeo corto con más de 2800 visualizaciones aquí como podemos apreciar mis queridos amigos ella comenzó haciendo vídeos cortos vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular se llama así se viven en los campos de cuba con ya casi 180 mil visualizaciones hace un mes el segundo más popular con más de 85 mil el tercero con más de 87 mil el cuarto más popular con más de 72 mil y su quinto vídeo más popular con más de 40 mil visualizaciones aquí como pueden apreciar mis queridos amigos es un canal que ha crecido bastante vamos a conocer qué información nos tiene el portal de social play con relación al canal de mayla pero antes les quiero comentar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación al cálculo recuerden que no deja de ser mera especulación vamos a ver la información que nos muestra el portal de social play con relación a este canal y bueno aquí como pueden ver nos dice que ella al día de hoy tiene 84 vídeos en total 15 mil 900 suscriptores más de un millón de visualizaciones que el canal se creó en eeuu que se creó el primero de octubre del 2021 que se encuentra en el ranking 3304 en los eeuu y aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo como pueden apreciar ha crecido bastante en los últimos meses por ejemplo en los últimos 30 días se han incrementado el número de suscriptores en casi un 300 por ciento versus el mes anterior y en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 9100 suscriptores y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 331 por ciento más versus el mes anterior y en este mismo periodo supera las 682 mil visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo pero antes les quiero mostrar cuáles son las analíticas de mi canal cuánto gana mi youtuber favorito por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 175 mil visualizaciones solamente este vídeo me ha generado más de 1100 dólares con un cpm superior a los 8 dólares por cada mil visualizaciones esto se los comento mis queridos amigos porque hay personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos que no puede ser así que difícilmente en méxico el cpm no puede ser superior a 1 o 2 dólares por cada mil visualizaciones y bueno con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm de mi canal está por arriba de los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario que se llama el catador de experiencias por casi un millón de visualizaciones he ganado casi 10 mil dólares con un cpm superior a los 13 dólares es decir que por cada mil visualizaciones yo estoy ganando más de 13 dólares esto se los comento mis queridos amigos para que vean que los cálculos que yo estoy haciendo me quedo muy por debajo de la media vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base el número total de visualizaciones que ha tenido ella durante los últimos 30 días recordando que es así como youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube es decir nos pagan con base en el número de visualizaciones mensuales y no con base en el número de suscriptores dicho lo anterior este dato lo vamos a dividir entre mil tomando en consideración que es así como youtube nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 682 este dato lo vamos a dividir entre 2 tomando en consideración que del total de las visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 341 ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm en uno de mis canales está por arriba de 8 y en el segundo por arriba de 13 sin embargo en esta ocasión solamente lo vamos a multiplicar por 5 dólares y nos da un total de 1705 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando ella al día de hoy por tener más de 682 mil visualizaciones vamos a validar que el resultado del cálculo se encuentre dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar ella al día de hoy al mes serían 171 dólares como mínimo y como máximo podría ganar al mes hasta 2700 dólares con este número de visualizaciones y aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar generando al mes alrededor de 34 mil pesos mexicanos obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube tenemos que pagar los impuestos por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también por las visualizaciones que provengan de los estados unidos espero que les haya gustado este análisis que me hayan entendido el por qué tal vez ella puede estar generando esta cantidad al mes ya sea bien en dólares o bien en pesos mexicanos aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación y bueno también los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo